En el propio, digamos, diapositivas, en la exposición del ministro de Energía y Minas, confiesa esto que te señalo, cita un comunicado, y un comunicado no es un documento vinculante, porque yo puedo pronunciarme y decir voy a hacer lo mejor por mi país y denme la licencia, pero eso no me vincula, tiene que ver en qué me obligo, etc. Y tenemos un ministro de Economía que nos va a decir al final que en todo el mundo se devuelve el IGB, el Impuesto General de Ventas o el IVA con otros países, y eso es lo que ocurrió con la minería. Danos una especie de lección, ciertamente, de lo más desafortunado. Pero volvamos al tema de Márquez y Tía María. Mira, Márquez es, como tú dices, es un valle bendito. La gente, digamos, come guayabas y después a los tres meses ya crece un árbol. Porque después... Es de cierto, tú sales en el camino y sacas la comida del camino, o sea, es gratis. No, la comes y después, digamos, vas, como no hay ahí leslina, sales en el árbol. Yo tengo exactamente la experiencia concreta que lo mismo ocurre, digamos, como maten en el Moquegua, por ejemplo. Pero eso ya. Ellos dan 42.000 empleos agrarios hace más de 200 años, porque eso tiene antes de la República. Y va a venir ahora una actividad minera, por muy rentable que sea, que solo va a durar 30 años. Ahora la minería se acaba en 20, 30 años. Antes demoraba 50, 80. Pero el agua la sacas del mar, hermano. Ya, pero vayamos del agua. Ahora, lo que ocurre cuando tú explotas con tajos abiertos, corta los acuíferos. O sea, el agua subterránea. Y aquí el otro día alguien me respondió diciendo, pero entonces saldrían, pues, los ríos inundarían. El agua subterránea no son ríos, son acuíferos. Es por vasos comunicantes, es la humedad que va avanzando poco a poco. Sí, correcto. Pero entonces, todo eso, digamos, tiene que preservarse. Y si, ¿por qué vas a autorizar? Ya, pero el tajo abierto es una realidad. Entonces, reemplazala por socavón. Uy, espérate, espérate, pues. El punto no es el tajo abierto o el socavón. El punto es muy sencillo en el caso de Tía María. Tía María le ha de decir desde la hora nona, ¿sabes qué, comparito? Como acaba de haber un problema en el agua, tráeme el agua del mar. Desalinizas, traes el agua, la regresas. ¿Correcto? Ahí te puedes tener un problema de temperatura para que no espantes a los pescaditos del mar. Eso es algo sencillito que lo entiende un niño en un minuto. Tienes agua, en el Perú sobra agua. No es que tenemos un problema de agua. Somos la décima potencia hídrica del mundo. Hay agua, el agua se va al mar o no se utiliza. En Iquitos, hermano, la gente no tiene agua potable. No me vengan que no hay agua en el Amazonas. Entonces, el tema era el agua del mar y la represa de Paltitude. Más de diez años, hermano. Y no lo hacen. Como si no hubiera plata. Y acá aplauden la estupidez de los panamericanos. Que es plata de todos. Es plata de los puneños, arequipeños, juliaquinos. No, yo te crepo ahí contigo. Espérate. No hay prioridad. O sea, no se prioriza. La prioridad para el Perú es la minería. Es prioridad recontra importante. ¿Por qué? Porque genera encadenamientos productivos y hace que la gente gane más billete. Hablan de las encuestas. Ande, hermano, a Cocachacra. Todos los comuneros de Cocachacra, los agricultores de Cocachacra, quieren que sus hijos sean ingenieros, contadores, médicos. No quieren que sean agricultores, hermano. La microminoría quiere quedarse. Quieren que su hijo trabaje y permanece. Pero eso es algo tan sencillo de explicar, pero tan difícil de hacer, hermano. No, mira, es que ya digamos hay una ausencia de regulación. Yo te quiero decir, tú dices que la gente quiere minería. Sí quiere minería. Yo quiero minería. Pero quiero una minería absolutamente responsable, que no destruya el medio ambiente, que no destruya la actividad agropecuaria. Mira. En Antamina descubren, en Antamina destruyen. En el Valle del Cinto. Ya. En el Valle del Cinto, en Locumba, en Tacna. Ya no hay Valle del Cinto porque todo el agua ha sido extraída. En el Valle del Torata, más abajo en Moquegua. Ahí también están en problemas con Quellaveco porque no cumple la empresa Sauter sus responsabilidades. Vayamos a lo que es todo Cerro del Parque. Porque Quellaveco es Anglo American, es otra empresa. Pero vayamos a la minería en general. Vayamos a lo que es Huancabelica. Hay mulizas, hay guayños. Yo no soy de Huancabelica, soy de Puno. Pero ahí dicen, digamos, Huancabelica, Tierra del Mercurio, Cantan, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿qué cosa es? No es un departamento pobre porque había una irracional explotación. No repitamos los errores del pasado. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petituares. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas. ¡Opala!